¿Cómo se la he preparado a este tío? Dios mío de mi vida, tío. ¿Cómo se la he preparado, tío? Expelón, casi. Tío, yo que haré el buff más rápido que un Hércules, ¿no veis eso? Hago hecho mal el buff, tío, para no matarlo. No me toques los huevos, tío. No me toques los huevos. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Un Forge. Esa es la de atrás en la izquierda. No, tiene que abrirse aquí. No, no. ¿Por qué me tengo un huevo en el primer huevo como otro? No, no. No, no. 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 No va a salir atrás. No, no. 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 ¿Dónde sale Erlan por ahí? Pues acaba de hacer la misma basura Tenemos un early de mierda tío, somos una puta Tiamato y un Mercurio contra Erlan Nos están invadiendo el red tío Yo me voy a cagar en la puta de oro tío Una vez En verdad me he reventado un enlace chavales, como lo veis ¿Dónde estuviste? O un Domi Cuidado, eh Este tío se ha mejorado el TP y se ha pillado el Kali Que que turbio Se nos cayó un ídolo Joder ¿De verdad no puedo mover la escena en algún momento de la partida? ¿Diagora? Ah que no me he pillado yo el de esto Joder No No creo, no, no creo Tío Y me falla tío No voy a operar en vez de atrás Y se tira el 3 en vez de ir al 1, brother No voy a chilear No voy a chilear, pues no voy a romperla a ese No voy a chilear, pues no voy a romperla a ese Que no voy a romperla Ay jodis No voy De verdad la partida tampoco la voy a poder jugar Así que Ok Yo soy un tío en puta deuria de mierda, que es una rosura El tío en puta deuria de mierda, que es una rosura Cómo se la he preparado a este tío Dios mío de mi vida, tío Cómo se la he preparado, tío En bandeja de plata, cabrón No, no, se me ha pillado el promón también Se está probando Mi bug, el cabrón De momento me está probando los huevos Me requiere stronger challengers Than that Enemy ultimate down Attack right lane, on my way Attack ¿Limpio una wave? No, que si no pierdo, cabrón ¿Qué pasa? ¡Todo el pavón! ¿Todo el pavón? ¡Te fallar! ¡Estoy feliz! ¡Todo el pavón! ¡A ver, está bueno! Por un momento pensé que el culo podía ganar la línea de rol catastrófico ¿Cómo iba a ganar el culo en la línea exactamente? No me subió el 3, tío. ¿Es renta rota? Para nada. No, no, mi equipo está muerto ya. No, 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 mi equipo está muerto ya. No, 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 mi equipo está muerto ya. ¡Ay, feliz! ¡Ah! ¡YOU WILL CURSE THIS LAND NO LONGER, FOUL BEAST! ¡I WILL KEEP WATCH! El fire este no se lo hace ni el tato, brother. ¿Qué se va a hacer? Los matamos a este pago. Gracias. ¿Has un bloque? Ahora que la he hecho por el stack de laites. A ver, bueno. Ah, no. Pues la tenéis, la tenéis. Ya que estamos cuatro personas aquí Lenta capa con solo super mágico Joder Otra puta partida hinteada, tío A ver si el super es mágico al menos No, no renta Es una troleada Me lo venderé En cuanto me termine la huila entera Tío, de verdad Julio, tío, podrías mirar Otro puto equipo alguna vez, ¿no? Pero claro Una punta moda esta, tío No Pues nada A pegarle a Limir Oh, Dios mío, me subo a la medida en medio He quedado así, pero... Lo que tome de hacer, es una puta Si no es la capa que te miría Miré si ha hecho el gladi, el boy chill Haceme un breathplay porque no voy a hacer un pryman Por culo el pryman No sé lo que te vas a poder Siempre dicen que no te gusta jugar contra mágicos Es porque es mejor los objetos de defensa físicos que los mágicos Me descuadra toda la build Y además es muy incómodo Porque por lo general el jungla es físico también Entonces tienes que hacer pros de ambas O sea no me gusta nada Si es un tir no me importa ¿Se cuquean aquí o qué? No ¿Hasta Bich a este? No A Efi ¿Qué pago está presentado? ¿Cotilla? ¿Lo mataste? Me ha muerto el bravo Bich a Efi ¿Puedo voltear? ¿A ver? ¿No le he dado? 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 Fallao todo Mierda de bien este aliento Que pergonzoso Está bien duro Tienes al mil por aquí No deje Ese muerto No puedo hacer nada a ver si pido de tringar y espabilo poco o este tocando la partida ese para el coñe y vea en medio tira un ramas soledad eso y 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 gano tío y gano tío y gano y gano es y gano es y me muero tío Mi rama está trolleando Mi rama está trolleando Espérate espérate Yo tengo mitcha y no puedo tirar Yo me fui a tirar por el culo Esto de coño tío ¿Por qué no has querido que yo fuera? No creo Esto de coño tío Es que me ha intentado ir tío Pero no me ha dejado Espero que A ver cuánto queda el fire Oh mierda Está parpadeando ya Oh no Y fire de 30 ¿Cuánto te queda para dish? Treta Vale Hostia ha salido ya tío Estamos jodidos ¿Qué están dando? ¿Y yo qué he llegado tío? ¿Me suicido? Mira, mira, a ver ¿Y si voy a entrar en qué? ¿Cómo es? Eh... Uf, no sé Probamos No tengo ni un ward tío Creo que es una hinteada, es una hinteada, es una hinteada ¿Qué es eso? Da igual, si se tienen que quedar en base, si no pierden Pues Necesito Comprate un ward tío Necesito que pongas un ward por ahí Te tanqueo Ulteas Y ganamos la partida ¿Esa es la strat? A ver, la strat es que no se lleven esta gol A ver, la guard tampoco me importa mucho La guard tampoco me importa muchísimo No, a mí sí A mí sí, para poder pulsar derecha Por si Ya te voy a poner con ciencientos Tengo de 3K también O sea, te mato de un cuñetazo No, 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 no No, 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 no Por tanto de jugar Osiris a materias me he quedado trofiado, tío ¿Qué quieres? ¿Aseviar? No, 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 espero que no Eh... Yo quiero pokear Mientras no se te muera un poquito Coge lo que quieras ¿Qué haces este? No lo sé ¿Lo cojo? Uh, nice pillar ¿Lo matas? Yo espero que sí Ay, ten cuidado Vale, bien, bien Yo creo que ya ganamos, ¿no? ¡Hombre! No lo sé Me va a ver con el calentito aquí sentado, ¿eh? A la luna le gasta a Bish ¡Chill, chill, chill, chill! ¡Chill, chill! Con paciencia y saliva, por favor Pero mira, le creo que ahora se va con Chivo ¡Ay, mi showbake! ¡Gio, mi roba, tío! Bien, bien, bien ¡Bien! ¡Bien! Espérate, espérate Me muero, me muero Ahí está, ahí está, ahí está el equipo ¡Bien! ¡Joder, qué vergüenza de game! ¡Qué vergüenza, Julio! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Hostia, vaya game más surrealista, cabrón 41Ks, 93 mitigados ¡Masing report! ¡Picha! Esto era un menos bien, ¿eh? ¡Qué vergüenza de game más surrealista, cabrón, 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 cabr